Muy buenos días, perdón, buenas noches. Hoy cabecera directa para no perder demasiado tiempo. Es viernes, espero que todo el mundo pase un gran fin de semana. Para muchos comienza vacaciones de Semana Santa. Bueno, aunque vacaciones hay pocas, estamos un poquito bloqueados, un poquito bloqueados. Pero, pero, por otra parte, el mercado comportándose bien, muy, 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 muy bien, las cosas como son. Bitcoin está en un punto fantástico. Recordad que ayer decíamos que podía irse otra vez hasta aquí. Vamos a ver que sea capaz de aguantarlo si no se viene. Lo ideal y el dibujo que parece, que parece, que está haciendo, en principio estaba haciendo terrazas. Una, dos, tres. Puede venir a hacer otra, ya veremos. Pero, pero, vamos a dibujar esta línea de tendencia que nos falta por aquí. Bueno, yo sé que habrá alguno que dirá, no, que vaya a la mecha, no, no, que vaya al cuerpo. Yo soy mal de cuerpos. Me van mal los cuerpos. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Por la parte de abajo tenemos esta máximo. Resistencia, soporte, 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 soporte. Por arriba tenemos esta, hasta este punto que ya veremos si en algún momento o cuándo podemos llegar. Puede ser con este propio movimiento, ¿vale? Tenemos fuerza de mercado de sobra para poder llegar en este mismo movimiento y hacer lo siguiente que podríamos hacer, que es muy gracioso, ¿verdad? Sería, esto ya es la pera limonera. ¿Dónde tengo yo aquí mi...? Me gusta hacerlo así. Podríamos hacer algo así. ¿Qué significaría esto? Pues que nos iríamos otra vez a atacar los máximos. Pero, pero, dicho esto, yo no estoy convencido de eso, ¿vale? Vamos a ver si lo hace. Ojalá, de verdad que ojalá, o sea, sería pasar la resistencia a esta chiquinina, irnos a tocar la línea de tendencia, volver a caer, apoyarnos en la resistencia, volver a por la línea de tendencia y si ha hecho esta figura ya sabemos qué hay. ¿Qué es lo que hay? Big way. Pues mirad. Desde aquí hasta aquí, ¿vale? Más o menos. Estamos haciendo un cálculo aproximado. ¿Qué significaría eso? Pues estar a las puertas del máximo anterior. Claro, todo esto requeriría de volumen, de fuerza. Entonces, vamos a ver, estamos en viernes. Sábado, ¡pum! Y parte de sábado y domingo, ¡pum! Domingo por la tarde. Oye, podría ser. O que hagamos sábado, domingo, domingo noche y lunes. Pues ya veremos. No lo sé, ¿vale? Todo esto son cosas que pueden pasar. Yo no digo que vayan a pasar, ni mucho menos, pero son frentes que tenemos que tener abiertos porque siempre tenemos que tener un plan B, un plan A, un plan C y 20 para... Esto es como el ajedrez. Es decir, ¿y si pasa esto, tú qué harías? ¿Vale? Es la pregunta del millón, ¿no? Y si Bitcoin llega a un millón de dólares, ¿qué vas a hacer? Y si Bitcoin llega a 100.000 euros, ¿qué vas a hacer? Claro, yo entiendo que depende de las necesidades que tengamos cada uno. Como tenemos muchas, pues... Vamos a ver si es capaz de ir más hacia arriba. Primero tiene que pasar esta línea de tendencia. Y a ver... Vamos a ver cómo estamos en una hora. Es que yo soy amante de las cuatro horas. Entonces, bueno, en una hora está empezando una velita aquí un poquito de parada, paradinha. Puede ser una estrellita de la mañana, dependiendo de cómo acabe, y mandarnos un poco para abajo. Ya sabéis que yo soy partidario de las subidas lentas, despacito, madurando bien las cosas, que yo creo que es lo que se está haciendo. Es decir, me explico. Con el tiempo que llevamos diciendo sobre esta corrección que... A ver... Sobre cada subida tiene un impulso muy fuerte, corrección fuerte. Un poquito menos fuerte, corrección menos fuerte. Un poquito más pequeña, corrección más pequeña. Pero, ¿qué ha pasado? Que no hemos tenido correcciones muy importantes. Entonces, correcciones en el precio me refiero. Entonces, si yo no tengo corrección en el precio, necesito lateralizar para soportar correctamente la carga que tengo de mercado. Si no, me voy a desinflar y me voy a ir para abajo. Entonces, es muy importante que todas estas subidas tengan sus reposos, sus descansos, que se madure muy bien el precio. Es como decir, llega el verano, empieza a hacer calor. Uf, sube mucho la temperatura. Venga, me acostumbro a esa temperatura. Sube un poquito más. Venga, me acostumbro a esa temperatura. ¿Vale? Para que la gente menos conocida del mercado lo entienda. O sea, tenemos que sostener bien esos precios con volumen que se va recogiendo. Es decir, si yo ahora mismo tengo menos volumen, ¿qué necesito para igualarme a estas subidas tan fuertes? Necesito tiempo. Necesito tiempo. Compras, intercambios. Compras, ventas, compras, ventas, intercambios en todo ese rango de precios que estamos trabajando ahora. Eso se llama consolidar. Entonces, si yo consolido bien esa posición, esa posición será mucho más fuerte. Y cuanto más tiempo en esa zona esté subiendo y se vuelve a bajar y se vuelve a subir, mejor. Entonces, si ahora mismo no tenemos una línea de tendencia clara, tenemos esta, ¿vale? Que es la más clara de todas, aparte de la que hemos perdido. No quiere decir, cuidado, que no puede haber una intermedia de repente aquí que aparezca y empiece a subir entre esa línea y esta, ¿vale? Puede ser. O sea, esto del mercado es caprichoso. Bitcoin más y más con las noticias que hay, que son muy, 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 muy buenas. ¿Vale? Entonces, tenemos que pensar muy, muy bien en esto y pensar en el, insisto, en el medio a largo plazo. Pensad ahora mismo a corto plazo. A ver, está bien, pues podría ir haciendo trades con un poquitito de dinero que decía, bueno, pues he comprado aquí. Si llega aquí y se me agota la fuerza, pues voy a venderlo y luego si vuelvo aquí, pues compraré. Pero eso es jugar, ¿vale? Eso es jugar. Entonces, estamos que he demostrado que el hold a largo plazo, ¿vale? Es lo que mejor funciona. Ahora, ¿qué pasa? Pues para alguno no gusta la samba y pues bailamos. Bailamos la samba del mercado. Vamos a fijarnos en otra cosa interesante. Vamos a comparar ejercicios, ¿vale? Comparar ejercicios me refiero con comparar todo este movimiento con movimientos anteriores. Quiero que os fijéis en las líneas azul clarito, que es la media de 100 días. Y la morada, que es la media de 50 días, ¿vale? Fijaros como aquí, 50, 50, ¿vale? Aquí no hemos llegado, aquí nos hemos apoyado. Aquí hizo una mago, pero no pasamos y aquí nos hemos apoyado en la de 50. Según la hemos tocado, ¿vale? ¡Pum! Fui a la vela del día, es tremenda, abrazando a estas dos. Va a cerrar, yo creo que así. Puede haber un hecatombe en la última hora, no lo sé. Pero bueno, yo con que ahora sea esta y la mitad de esta ya me valdría, pero aún así abrazando a las dos, yendo otra vez hasta este punto, es tremendo. Yo voto porque mañana vamos a tener un día verde, pero, dicho esto, igual que hacemos esto, hicimos aquí esto, podemos volver a tirar hacia abajo, ¿vale? O sea que aquí no hay una ciencia exacta, no existe eso. Dependemos del mercado, sí vemos ciertas tendencias, entonces lo más normal es que después de hacer una vela hoy, mañana podemos tener una vela con cierta bajadita y en poco de subida. Yo creo que sí va a terminar con una vela bastante, bastante verde. Bien, dicho esto, vamos al movimiento anterior. ¡Uy! ¡Uy! Esta no me gusta. Cripto invierno, 2017. Vamos a fijarnos cómo en las subidas y correcciones, subidas y correcciones, a lo largo de toda la subida y el mantenimiento teníamos la línea de 50, siempre vigilando, ¿vale? Pero la que nos sostenía el movimiento era la de 100 días. ¿Veis? La precio de 100 días. Pam, 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 pam. Cada vez que ha hecho un movimiento importante, plus, llega a 100 días para arriba, plus, llega a 100 días para arriba. Aquí 50, aquí pasó 100 y casi se baja a 200. Esto, ¿qué nos quiere decir? No quiero decir que la línea de 50 ahora sea la que nos esté sosteniendo, que sí lo está, ¿vale? ¿Vale? Sino cómo ha cambiado el mercado. Porque las correcciones que estamos viviendo no son tan profundas, ¿vale? La estamos viviendo más cercanas en el tiempo, es decir, cada menos tiempo tenemos estas correcciones, pero son menos profundas. Y, como vemos, cae a un rango de precios de 50 días. Aquí cae al 100 y aquí, fijaros, que nos está cayendo a 50 días. Tenemos la de 100 todavía muy lejanos. Que seguramente llegará un día en el que caiga la de 100, seguro. Pero esto, lo que os quiero decir con esto es cómo ha cambiado el mercado, cómo ha repartido esta Bitcoin y las ganas que tiene el mercado de Bitcoin. Las ganas que tiene el mercado de Bitcoin. Es tremendo. Hay un hambre de Bitcoin brutal. Vamos a la vela semanal, que fijaros del desastre que teníamos, cómo está cambiando. Vamos a ver qué pasa entre sábado y domingo y cómo la cerramos. ¿Por qué? Porque como cerremos una vela como esta, ojito, ojito porque creo que puede haber una semana posterior, o sea, pueden cambiar mucho las cosas. A ver, que vuelvo a repetir, no es una ciencia exacta. Es decir, ¿podemos seguir bajando? Sí, por supuesto. ¿Y venir para acá? Sí, por supuesto. Pero podría dar indicios de recuperar la tendencia que llevábamos. ¿Que es muy acelerada la tendencia que llevábamos? Sí. ¿Que es mejor a lo mejor lateralizar un poco, subir, bajar, subir, bajar? Sí. ¿Que creo que podemos irnos a tocar ese máximo y bajar otra vez y volver a subir y volver a bajar? Sí. Creo que es lo que se va a hacer y creo que es lo sano. Ahora bien, esto no quiere decir que no pueda haber un latigazo. ¿Por qué? Fijaros las correcciones en semanal que hemos tenido hasta ahora. Después de todo el subidón que llevamos. La primera, una semana, fijaros cómo es la vela. Otra semana buena, otra semana... Esto es una corrección, ¿vale? Esto es un lateralizado, esto no deja de ser una corrección. Bien, cuatro semanas de subida. Dos de bajada, una lateral con un poquito de subida y lateral al fin y al cabo. Otras tres semanas de subida. Una de bajada, dos semanas de subida, dos semanas de bajada o lateral, porque en realidad esto no es una gran bajada, es una lateralización. Más en semanal. Si termina bien arriba, como esta otra mecha, no me extrañaría. Un par de semanas de estas, fijaros que va desde los 45.000 hasta los 59.000, 60.000. Estamos hablando de 15.000 pavos de subida, 15.000 pavos de subida desde aquí. O sea, ya sabéis, ¿no? Yo no digo nada, pero es posible. Es posible. Fuerza en el mercado. Tenemos de sobra. Hay margen de sobra para jugar esa, para hacer esa jugada. ¿Que no es la ideal? No, ya lo sé. Ya sé que no es la ideal. Que la ideal es, pues que para los, por ejemplo, para los que tenéis RSI en el rango en el que estamos, pues bajemos un poquito más. Bajemos a apoyarnos en esta zona, por lo menos a los 64 puntos. Por lo menos. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se comporta el mercado. ¿Qué tal lo hace? De momento. Lo está haciendo muy bien. El día de hoy está siendo, vamos, que yo creo que más de uno lo hubiera firmado. Después de, ya no de esta caída, ¿vale? Esta caída estaba bien, en un momento dado no pasa nada. Esta otra, hubo gente a la que le hace el polvo. O sea, han tenido que liquidar aquí contratos, han hecho una limpieza de mercado muy interesante. Muy, muy interesante. Así que bueno, yo lo que os digo, oportunidad. Esto ha sido una oportunidad. Que cae más abajo porque es que me ha pasado una cosa muy curiosa. Mañana la cuento. Os va a gustar. Mañana la cuento porque ha sido muy gracioso. Pero bueno, de momento tenemos un cruce verde para arriba, que nos marca el script. En cuatro horas vamos a tener un cruce verde en breve. Entonces, lo paje, bueno, tenemos la línea bajando. Entonces vamos a ver si es bueno o no es bueno. En principio debería de serlo y llevarnos hasta esta zona de los 57.000. ¿Y si no nos lleva? Pues lo paje si nos lleva, si tenemos esa posibilidad que hemos dicho del hombro, cabeza, hombro y ir a atacar el máximo anterior que teníamos aquí por la parte de abajo de esta línea. Con lo cual, luego podríamos bajar y estaríamos lateralizando. Es decir, haciendo un movimiento de este tipo, ¿vale? Hemos dicho que haríamos el hombro, cabeza, hombro. Uy, esto parece otra cosa. Y subimos, ¿vale? Más o menos hasta esta zona objetivo. Luego podemos bajar otra vez hasta esta línea de tendencia. Luego podemos volver a subir hasta este máximo. Luego podemos volver a bajar a cualquier soporte de estos. Inclusive este. O bajar de ese. Hacer una esta y ¡pum! Y decir, hostis, en 52.000 hemos tocado. Hay gente que yo sé que quiere que toquemos aquí, en 44.000. Pero eso es bastante... Yo lo veo bastante complicado, ¿vale? Que bajáis a 44.000. Como mucho, 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 48.000... Esta zona podría ser una zona de toque. Yo creo que va a estar en este margen, más o menos. ¿Vale? Entonces, bueno, dicho esto, poco más hay que comentar sobre Bitcoin. Vamos a borrar estas cosas raras que he dibujado yo aquí. Fijaros, a ver, cada uno... Oye, ponerme en comentarios. Yo creo que va para acá. Yo creo que va para allá. Creo que puedo hacer esto y... Porque yo sé que hacéis muchos unos análisis fantásticos y cada uno tiene que hacer el suyo propio. Porque cada uno es responsable de sus actos cuando compra y vende Bitcoin. O cualquier valor. Me da igual que sea Bitcoin o lo que sea. ¿Vale? Está empezando a pararnos un poquito. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Que coja aire. Entonces, bueno, ponerlos vuestros. Atreveros. De verdad, que es bueno. En cuanto al mercado, pues bueno, Ethereum contra Bitcoin. Ahí está. En esa lucha. Esa línea de tendencia está rota. En una hora. En cuatro. Y fijaros en diario. ¿Cómo? Ha roto. Está intentando confirmar por fuera. A ver si termina con una vela verdecilla y demás. Y poco a poco puede ir escalando posiciones. Porque para que haya un rally otra vez de las altcoins tenemos que llegar a un punto interesante. Bien. El resto de mercado. Vamos a ver cómo va el seguimiento general. Esta semana ha sido un poquito de infarto para muchos valores. Pero fijaros hoy. Todo el verde que tenemos. Pa, 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 pa. Un mogollón de verde. Un Wabi. 46%. Madre mía. Como dice mi nieta. Y tengo una nieta. Soy todavía muy joven, pero tengo una nieta. Pet, 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 pa, one. Madre mía. Muy bueno. Muy bien hoy. Es un comportamiento. QSP. Un 6 y pico también. Hay cosas muy, muy majas. Tengo ahí recuperando también un pelín. A ver si... Si consigue... Si se recupera Ethereum. Es que se recupera seguramente por delante de Bitcoin. Pues irá a sus máximos. Aunque tiene su batalla particular. Decía que aquí podía ser un doble techo e irnos para abajo. Yo creo que no. Que simplemente es una bandera de lateralización. Porque si lo vamos al semanal. Fijaros que tenemos esta caída, subida. Tiene que haber caída, subida y romper. Seguramente se va a seguir yendo hacia arriba. Ethereum es la caña. Bueno, hice X otro 5%. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. En general. Se está comportando bastante bien. Para la que ha caído. Se han recuperado. Se empiezan. A ver, se han recuperado. No. Se empiezan a recuperar un poquito las altcoins de todo esto. Algunas, bueno, otras, fijaros. Otras ya están aquí renaciendo. Pero claro, todo esto ha sido para algunas Basic Attention Token. Con lo bien que estaba. Bueno, contra el Bitcoin. A ver. Si lo vemos, por ejemplo. Vamos a traérnoslo aquí. A mí es que me gusta verlo contra el euro. Yo lo siento mucho. Yo sé que hay gente que dice. No, pero es que tiene ser. Bueno, ya me digo. Yo, euros. A mí dime cuánto valen euros. Déjate de historias. Que luego resulta que lo estamos calculando como el Bitcoin. En dólares. Está en 60.000. Y dices. Ostras, 60.000. Guau. Pero son 50.000 euros. O sea. O menos. Ahora que está subiendo. Pues bueno. El dólar un poquito. Pues bueno, un poquito. Ha estado bastante fuerte. Estos días. Así que eso también nos viene bien. Parece una tontería. Pero también nos viene bien. Y toda la que está liando en el canal de Suez. Pues a ver si terminan de sacar el barquito. Y dejan de jugar con los mercados. Yo creo que en el momento que veamos. Bueno, hoy el IBEX. Un 1%. Bueno, se ha recuperado un poquito. ¿Cómo teníamos por ahí Nasdaq? Me interesaba ver el Nasdaq. Porque esto nos dice mucho de las entregas. Fijaros cómo ha terminado. Bastante, bastante bien. Es que sigue marcando máximos históricos. Esto es tremendo. ¿Vale? Son... Seguimos en máximos históricos. No hay más. Estamos en máximos históricos. O sea, con la que está cayendo. Hay una pandemia global. Hay un barco que todo lo que fabrica esta gente no lo puede entregar. Y que dicen que van a ser pierdidas millonarias. El Nasdaq sigue marcando máximos históricos. Nueva York ha cerrado ya con subidas. Todo esto de caídas. La noticia del barco, pues bueno. Y luego el SP500. Fijaros. Yendo a batir otra vez. Porque no ha durado mala sesión. Si no, vuelve a máximos históricos. Esto es una locura. Esto es una auténtica locura. Esto tiene que reventar por algún lado. O van a seguir imprimiendo billetes. Y como al fin y al cabo, quien lo paga, pues es el de la calle. El viandante. Pues bueno. Seguirá habiendo más diferencias entre ricos y pobres. Ahora bien. Ahí es donde viene el pensamiento y la decisión de cada uno. Tú donde narices quieres estar. Yo no digo ricos. Pero por lo menos. Tener un poquito de... Independencia. ¿No? Creo que esa es la palabra. Así que bueno. A ver si baja un poquito. Descansa. Reposa. Y vuelve a tirar. Y nos va haciendo el favor de subir. Porque en cuatro horas... A ver. No me digáis que no queda bonito en cuatro horas. Que esto fuese un hombro. Esto fuese una cabeza. Y esto fuese otro hombro. Me daría precioso. Y nosotras está hasta aquí. Y luego ya veremos. Que la terra dice si quiere. Pero sería muy bonito. Pero más de uno se salvaría de un susto importante. En fin. Ya estoy diciendo muchas tonterías. Así que vamos a cortar. Dejadme lo que queréis en comentarios. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. ¡Suscríbete al canal!